alerta por las finanzas llama la atención por demás que hacienda no le tenga fe al paquete de iniciativas sociales que es punto de honor para el presidente petro editorial diario el colombiano los mandatarios como muchos otros seres humanos suelen verse tentados a gastar más plata de la que el estado tiene la lógica a primera vista es obvia si un presidente tiene la oportunidad de ganar popularidad gastando a mano llena vía deuda y vía vigencias futuras pues va a preferir hacerlo porque a fin y al cabo el problema de dejar al país en los rines ya no le va a tocar a él sino a sus procesores y no es un asunto sólo de populistas aunque en el vecindario existen ejemplos que demuestran que son los más propensos al derroche en realidad se necesita ser muy serio para no sucumbir a la tentación por eso para intentar tender muros de contención y evitar el despilfarro o el gasto desmedido en colombia se creó en 2011 la regla fiscal un mecanismo que garantiza un manejo más responsable de las finanzas públicas y evita un crecimiento excesivo del déficit fiscal es decir evitar que se abra una brecha muy grande entre lo que entra al estado y lo que gasta y para vigilar que se cumpla esa regla fiscal para evitar que el estado se quiebre se cree un organismo independiente que se llama el comité autónomo de la regla fiscal cal ahora la noticia es que este comité ha prendido las alarmas sobre lo que puede pasar el año entrante tal y como dan las cosas con las finanzas públicas y le hizo un llamado al gobierno para un manejo prudente de las mismas el comité se mostró preocupado por el hecho de que el gobierno no incluyó asuntos que tendrán impacto el año entrante en el marco fiscal de mediano plazo es decir en el documento sobre los supuestos macroeconómicos para los próximos años que elabora el ministerio de hacienda se les olvidó incluir temas que afectarán las cuentas del país en particular dice el comité el documento hacienda no tiene en cuenta los gastos adicionales que resultarían de las reformas del gobierno nacional en especial aquellos derivados de las reformas de salud y pensiones si bien todavía no hay claridad sobre el impacto en las finanzas públicas que tendrán estos proyectos según el comité los costos medibles de la reforma a la salud adicionales a los contenidos en el marco fiscal de mediano plazo ascenderían en un supuesto conservador a 6.7 billones de pesos en promedio por año frente a la reforma pensional que incluye el pago de un pilar solidario y un pilar semi contributivo implicaría en erogaciones por cerca de 5 billones de pesos anuales no contabilizados es decir no contabilizaron mínimos 12 billones de pesos por año por concepto de esas dos reformas dirán que no están aprobadas y mientras no sea una realidad no se pueden considerar pero así no funcionan este tipo de documentos se deben incluir todas las variables que puedan afectar las finanzas llama la atención por demás que hacienda no le tenga fe al paquete de iniciativas sociales que es punto de honor para el presidente petro a los mayores gastos que demandarán estas reformas se suman algunos ingresos inciertos y menores recaudos tributarios para el año entrante frente a las inicialmente previstos que pasarían del 2,5 por ciento del pib al 1.8 por ciento del pib hay que recordar que el año entrante se sentirá el impacto de la desaceleración económica de este año con las menores ventas de las empresas así como los menores ingresos por el descenso en el precio del petróleo cuyo precio del barril está alrededor de 75 dólares y también estará alerta sobre los ingresos por la gestión de la diana implicados por el aumento de 10 mil funcionarios que duplicarían la planta de personal de la entidad y que demandarían recursos por 1.8 billones de pesos anuales el comité de la regla fiscal dice que no es fácil ni rápido llenar estas vacantes y que en los últimos tres años se han realizado procesos y concursos para llenar estos cargos sin el logro de los objetivos además cuestiona el hecho de que se incluyan ingresos por 15 billones de pesos por arbitramiento de litigios en la diana y que hagan parte del presupuesto del año entrante si no ingresan estos recursos no se sabe cómo se van a reemplazar el comité fue tajante dada la incertidumbre que afecta al escenario macroeconómico y fiscal y el contexto global el carf encuentra que no es prudente hacer una programación fiscal sin ningún margen de maniobra ante eventuales eventos adversos como podrían ser menores precios o producción de petróleo una mayor desaceleración económica una depreciación del peso o una inflación persistentemente más alta lo más paradójico es que se tengan que lanzar alertas como éstas a pesar de haberse aprobado dos reformas tributarias en los últimos dos años o tal vez precisamente por eso gracias a que encontró el país con los bolsillos relativamente llenos el presidente gustavo petro viene anunciando gastos a diestra y siniestra sin tener en cuenta que podría verse en calzas prietas el año entrante en materia fiscal